como están bueno el día de hoy les vengo a enseñar cómo utilizar el freno de ahogo de una manera eficaz en una npr sin freno de aire en una bajada larga bueno entonces quédense en este vídeo y aprendan cómo lo hago yo bueno inicialmente empezamos a bajar de una manera un poco más rápida según como esté la carretera y es un poco empinada como lo podemos ver acá en este momento bajamos un cambio iba en cuarta y bajo a tercera y eso a bajar con freno de ahogo dejándolo descansar secuencialmente cabe resaltar que tenemos que utilizar hartas veces el freno combinado con el pelo de ahogo para no estarlo pisando tantas veces mantener las revoluciones del vehículo máximo 2800 y bajará un buen paso si llevamos un poco deprisa bueno seguimos bajando en tercera ya que es un poco empinada acá en esta parte coloco cuarta ya que es un tramo de la carretera más plano donde puedo andar un poco más rápido para agilizar para ganar tiempo bueno en esta parte ustedes se preguntarán pero cómo o qué está haciendo con el freno de ahogo con los pies con los pies para no utilizar el freno de ahogo con la palanca utilizo y solamente pisando el freno la CNPR se activa el freno de ahogo y con el close que es el embrague se desactiva cuando uno va con el freno de ahogo cuando uno va con el freno de ahogo activado con la palanca se puede desactivar con close y con el acelerador solamente tocando como lo podemos ver acá activo la palanca y comienzo a desactivarlo con el close para no tocar el freno y con el acelerador en esta parte como ven me tocó frenar casi de una eso es lo bueno de tener el freno un poco free es efectivo y eficaz bueno como decía anteriormente este tramo de la carretera ya es más inclinado bajo otro cambio de nida en cuarta bajo a tercera cabe resaltar que las cajas de estos vehículos no tienen bajo no tienen las dos cajas sencillas entonces todos los cambios son sencillos como lo podemos ver acá bajamos a una velocidad regulada tocamos un poco el freno no es mucho para no calentarlo una velocidad regulada de máximo 50 km por hora mínimo 30 para poder tener un buen paso y agilizar si tenemos un poco de prisa para poder bajar de una manera segura y rápida acá este vehículo iba cargado con 8 toneladas pero pues como podemos ver el saber utilizar el freno de ahogo adecuadamente el freno y un cambio adecuado nos da la posibilidad de bajar a un paso por decir así rápido y seguro se Smart que no cayó sol la voz la voz y el cuento su... Bueno, y aquí en este tramo ya es un poco blanco. Lo podemos ver, pasamos de cuarta a quinta con el vehículo con el mismo peso, con las ocho toneladas. Lo podemos ver acá ya es plano. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tenerlo claro, que así sea plano tenemos que ir asegurados. Este tipo de carreteras me permitía ir a una mayor velocidad, pero como podemos ver acá hay una curva un poco pesada, por decir así. Tenemos que tener precaución. Bajamos otro cambio de quinta a cuarta y dejamos que el vehículo coja revoluciones y frenar de una manera lenta, pero segura. Bueno, parceros, espero les haya servido este video. No olviden suscribirse, darle like, comentar, decirme qué más videos, o qué tipo de videos quiero hacer en nuestro próximo video. Y bueno, hasta la próxima.